Mañana, en La Malquerida, La Razón. Mi amor, pero Cristina tiene que ser más fuerte. ¡No eres! Se rinde ante el deseo más profundo. Has convertido en una parte indispensable de mi vida. Lo que más me gusta es saber cómo sigues queriendo. Casi tú no tienes idea de la manera en la que yo te quiero. Y desata una tormenta. Acacia, ya no me mientas más. La Malquerida, en su nueva etapa. Mañana, a las 10.09 en Trovo Univisión. La Malquerida, en su nueva etapa.